He pasado tantas noches en la cama Preguntándome que voy a hacer con el drama No sabía como escapar de todo ese drama Lo tenía todo desde chico pero mama Yo me ganó todo esto, solo mi nadie me va a quitar Pa' poder quitarme de medio soy yo el que tiene que estar Pa' poder estar en mi sitio, chico, primero hay que andar Hay que andar muchos kilómetros pa' empezar a vacilar Yo me ganó todo esto, solo mi nadie me va a quitar Pa' poder quitarme de medio soy yo el que tiene que estar Pa' poder estar en mi sitio, chico, primero hay que andar Hay que andar muchos kilómetros pa' empezar a vacilar No me preguntes si yo no sé na' Ni lo vi ni lo vi, te juro que yo nunca llegué a escuchar Tú eres una vieja, yo no soy el snitcher, ¿cuánto se te va a acabar? Yo he llegado solo aquí arriba, a mí nadie me va a bajar Nadie me ha regalado nada, yo me lo he currado solo Te lo digo a ti en la cara, me digo ni mismo lloro Ya no te quiero monada, de ti ya no me creo nada He pasado muchas noches y que tienes con la almohada Yo me ganó todo esto, solo mi nadie me va a quitar Pa' poder quitarme de medio soy yo el que tiene que estar Pa' poder estar en mi sitio, chico, primero hay que andar Hay que andar muchos kilómetros pa' empezar a vacilar Yo me ganó todo esto, solo mi nadie me va a quitar Pa' poder quitarme de medio soy yo el que tiene que estar Pa' poder estar en mi sitio, chico, primero hay que andar Hay que andar muchos kilómetros pa' empezar a vacilar Ella está na' que yeh, yo ya estoy pa' que yeh La tengo pa' que yeh, she's on my dick like No te das cuenta que, solo estoy yo y más em No te das cuenta que, ya no te quiero joder Nadie me ha regalado nada, nunca he tenido una paga Nadie me ha regalado nada, me he llegado solo a la paga No vuelvo a hacer esa mierda, bitch I don't care Bitch I don't care He pasado tantas noches en la cama Preguntándome que voy a hacer con el drama No sabía cómo escapar de todo ese drama Lo he tenido todo desde chico, pero mama Yo me ganó todo esto, solo mi nadie me va a quitar Pa' poder quitarme de medio soy yo el que tiene que estar Pa' poder estar en mi sitio, chico, primero hay que andar Hay que andar muchos kilómetros pa' empezar a vacilar Yo me ganó todo esto, solo mi nadie me va a quitar Pa' poder quitarme de medio soy yo el que tiene que estar Pa' poder estar en mi sitio, chico, primero hay que andar Hay que andar muchos kilómetros pa' empezar a vacilar Chao, 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 chao Pa' poder quitarme de medio, chico, primero hay que andar Chao, 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 ya Chao, 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 chao Gracias.